El caso del famoso globo chino se convirtió en una trágico media que, en vez de despertar la admiración hacia los sistemas de seguridad del Imperio del Norte, ha provocado una cadena de comentarios sarcásticos ante la desopilante actuación de Washington en el manejo de esta supuesta crisis. Uno de los primeros en mofarse de esta situación fue Elon Musk, dueño de Twitter, quien aprovechó su red social para dejar claro que la política de defensa de la Casa Blanca es el asmerreír de las potencias occidentales. ¿Por qué el magnate comparó lo sucedido con una parodia de Disney? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El sentido del humor consiste en saber reírse de las propias desgracias, decía el actor español Alfredo Landa, pero cuando un hecho, como lo ocurrido con el globo chino en la potencia del norte, se convierte en un pobre teatro sin humor, solo hay cabida para reírse, pero de la vergüenza. Así lo dejó claro Elon Musk cuando se pronunció sobre el derribo del aerostático chino que sobrevoló por varios días el espacio aéreo estadounidense sin recibir ninguna advertencia u orden para sacarlo de circulación hasta el momento de su bombardeo. La operación militar coordinada por Joe Biden, pintada como una proeza heroica que protegió a su pueblo de la injerencia extranjera, causó la incredulidad y una lluvia de memes, entre ellos la de Musk, quien publicó un fotomontaje de un avión militar estadounidense bombardeando numerosos globos de colores como los de la película animada Up. Esta alusión al conocido dibujo animado no es más que una muestra de lo satírica que se ha convertido la política internacional de Washington y en especial como de una nimiedad armar una alaraca que termina costándole a las finanzas gringas, tiempo y sobre todo unos millones en gasto bélico innecesario. ¿Pero qué hacía un globo de origen chino en el cielo internacional? ¿Representaba una amenaza? En primer lugar, desde el avistamiento del famoso globo, Beijing informó que su uso era estrictamente de naturaleza civil, en especial para la investigación meteorológica y científica. Así lo informó la agregada comercial china en Washington, Zhu Xuanyuan, quien también afirmó que desde el primer momento su gobierno informó al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional la entrada involuntaria y accidental de la aeronave a territorio estadounidense. Por otro lado, el medio chino CGTN también señaló que el país asiático siempre dio la cara durante la crisis, afirmando que Beijing le pidió en varias oportunidades a Washington tratar este tema de manera profesional. Incluso después del ataque a la aeronave no tripulada por parte de un avión Casa F-22, las autoridades chinas solicitaron de nuevo los buenos oficios al gobierno estadounidense para evitar más atropellos y agudizar las tensiones entre ambos países. Sin embargo, de nada han servido las peticiones de Beijing, ya que además de ser tumbado, el equipo aéreo no será devuelto a China. Así lo declaró John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, quien informó también que la búsqueda de los restos de la aeronave se han visto dificultada por las condiciones climáticas de la zona donde cayó. Mientras tanto, la oposición republicana alzó su voz de protesta sobre el caso, ya que no entienden cómo una aeronave extranjera voló a sus anchas por el firmamento de la potencia norte sin recibir ninguna respuesta militar inmediata. Esta reflexión vino de Mike Turner, líder del Comité de Inteligencia del Congreso, quien señaló, nunca debió haber permitido que entrara a nuestro país y nunca se le debió haber permitido que completara su misión, aseguró el legislador. Por otro lado, Tom Cotton, de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense, apuntó en una entrevista a Fox lo siguiente, tuvimos que haberlo abatido cuando pasaba por Alaska en vez de pasearse por el país de lo más feliz. Recordemos que antes de su derribo, el globo, con un tamaño equivalente a tres autobuses escolares, recorrió de norte a sur la potencia del norte, empezando desde Alaska hasta llegar a las costas de Carolina del Sur en el Océano Atlántico, atravesando lugares sensibles para la seguridad de ese país. Si recorrió tantos kilómetros y pasó por zonas de extrema seguridad, ¿por qué no lo abatieron desde que recorrió el primer metro en el firmamento estadounidense? Es lo que se pregunta la opinión pública y, en especial, los humoristas en las redes, que no paran de mofarse de la conducta blandengue del Pentágono y sus fuerzas militares. Uno de los usuarios en las redes sociales publicó un tuit con una supuesta cita de Joe Biden al mejor estilo de Sun Tzu, autor del Arte de la Guerra, que decía así, «Espera a que el globo espía de tu enemigo complete su misión, luego derríbalo en aguas bien profundas para recuperar su carga útil». Otro meme hilarante mostró un mapa con el recorrido del globo y todos los puntos donde pudo haber sido derribado, algo que no ocurrió hasta salir del territorio continental estadounidense después de cinco días sobrevolando toda la geografía del país del norte. Los más creativos con las palabras dijeron, «¿Para qué necesita China un globo espía si ya tiene TikTok?» o «¿Es extraño lo de un globo espía? Estamos en el 2023, no en 1923», recordando los famosos Zeppelins de esa época. Además, el mismo Pentágono subrayó que los paseos de los globos chinos datan desde la era Trump, aunque el expresidente republicano negó los señalamientos, a lo que dijo, «China me guardaba demasiado respeto como para hacer algo así. Nunca lo haría», aseguró Trump en su propia red social. También apuntó lo siguiente, «Lo del globo chino es una vergüenza, como el espectáculo de terror de Afganistán y todo lo que rodea la tremenda ineficiencia de la administración de Biden», así sentenció el ex jefe de la Casa Blanca, quien recibió el apoyo del exdirector de la agencia de inteligencia, John Radcliffe. Sin embargo, la bancada demócrata en el Congreso salió al paso para proteger la reputación de la actual administración. Así lo dejó claro el senador demócrata Cory Booker, del Comité de Relaciones Exteriores, quien afirmó, «Crear otro rasero para Biden cuando Trump dejó que eso se moviera por nuestro país es un poco hipócrita». Lo cierto es que ese movimiento militar por aire tuvo un costo, y no fue nada barato. De acuerdo con el Departamento de Defensa, tan solo una hora de vuelo del F-22 tiene un costo de unos 85.000 dólares. Y el misil AIM-9X lanzado, otros 380.000 dólares. Esto suma casi 500.000 dólares en menos de 15 minutos, un monto que demuestra el vulgar gasto militar de la potencia del norte, no solo para defender su soberanía, sino también para financiar proyectos imperialistas y de intervención sistemática alrededor del mundo. Así lo confirmó una portavoz del gobierno chino, quien recalcó que su país siempre ha acatado el derecho internacional, a diferencia del Imperio del Norte, que lleva un récord de vulneraciones a la soberanía y la integridad territorial de otros países. Un gobierno que provoque risas y burlas, que sus fuerzas armadas sean ridiculizadas por no poner el ojo donde está verdaderamente el peligro, solo puede provocar pena en un pueblo acostumbrado a ofanarse de su legendario ejército. El quechua milenario está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande